Cállate sus ojos cuadrados, en mis ojos se brindan Sentí ganas de abrazarla, pierde mi pecho marila Mejor me vive de vuelta, tal vez podría perdonarla ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Bien, buen día! ¡Que te convierta en el radio! ¡Que te va a mandar a la muchacha! ¡Que vas a mandar a la gente! Y suena, suena ¡Arrancamos y ganamos! ¡Muchas muchacha! ¡Vamos! ¡Mándale a la gente para seguir adelante! ¡Cobre música para que sigan vistiéndolo! ¡Ahora, compa, mire! ¡Comba! ¡Eso es hoy, a favor! Tengo un tema que sigo, compa Porque este tema se va a identificar muchos niños, a favor de Dios ¡Ay, Dios mío! Este tema, compa, es para aquellas personas que le gustan tener de a una, de a dos, de a tres, de a cuatro, de a cinco, de a seis, compa Como mi compa el chaparrito, compa ¡Ay! ¡Así, mire, pendiente! ¡Ahora, comas, samba, que sigan vistiéndolo! Que hoy le van a watchers morceros Se llama, me gusta tener de a dos, fuente ¡Ahora, profeos! ¡Arrancamos y sin su fleca, viejo! ¡Arrancamos y sin su fleca! ¡Arrancamos y sin su fleca! ¡Arrancamos y sin su fleca! ¡Ahora, compas todos! ¡Arrancamos y sin su fleca! ¡Arrancamos y sin su fleca, viejo! ¡Ahora, vamos a charlar todos, viejos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video